En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el evento de lanzamiento del libro Fin de Semana Negro. Este libro del escritor Juan Camilo Gallego Castro está basado en uno de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Sonzón en 1996. Entre el 24 y 27 de agosto de 1996 en Sonzón hubo una masacre en la cual murieron ocho personas y dos sobrevivieron. A este hecho la gente de Sonzón o muchas personas de Sonzón la llaman Fin de Semana Negro. Porque las personas murieron o sobrevivieron a lo largo ocho semanas después de las fiestas del maíz, sábado, domingo, lunes y martes. Entonces lo que cuento en el libro es lo que sucedió ese fin de semana a partir de la voz de los familiares, de los amigos y de los testigos de ese suceso. El libro es ganador de la convocatoria de estímulos a la creación 2019, modalidad antioquia de memoria. En realidad yo venía trabajando en este libro desde el año 2012 cuando empecé a hacer las primeras entrevistas. Entonces a lo largo de todos estos años y en el libro se puede ver, son más de 50 personas quienes están contando la historia de ese fin de semana aquí en Sonzón. El libro estará disponible en librerías de todo el país. En el municipio de Sonzón se podrá adquirir en el Hotel Maravilla. Además se encontrará para su consulta en las bibliotecas Miriam Correa Palacio y Gregorio Gutiérrez González de la Casa de la Cultura. Los invito a que se acerquen a fin de semana negro. En la Casa de la Cultura también tenemos una exposición sobre las personas que murieron o sobrevivieron ese fin de semana. Entonces de alguna manera este ejercicio también es para dignificar el nombre de esas personas que fueron mal señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla. Entonces este trabajo 23 años después también es para dignificar el nombre de ellos. Y por eso los invito a que lean este libro fin de semana negro que tiene mucho que ver con la historia del municipio de Sonzón. Gracias.